Hola amigos, bienvenidos aquí al canal de Chano José Hoy les tenemos un video de que pensé en compartir esto porque hoy en día cuando usamos, el video de hoy es de cuando usamos estas bolsas no estoy representando la marca, pero cuando usamos las bolsas de jabón y las cortamos todos sabemos que es muy difícil volver a guardar una bolsa de jabón sin que tire jabón Entonces, ¿cómo podemos rehusar una bolsa que se selle y poderla usar cuando ocupemos? Entonces lo que miré, ya han salido ahí algunas personas que han hecho algunos métodos Yo pensé en hacer esto de usar una botella de plástico que usualmente estas botellas terminan en la basura o las reciclamos y no nos cuesta mucho porque a veces que las compramos consumimos el producto y lo que hacemos pues nos deshacemos de ellas Ok, lo que voy a hacer hoy es de que cuando ya abrimos un refresco o una bebida azucarante lo que hacemos como digo, tiramos la botella o la reciclamos Entonces cuando estamos usando el jabón que usualmente compramos una bolsa y no la utilizamos toda pues le voy a hacer, les voy a mostrar Cortamos la bolsa Usamos el jabón Y ahora para guardarlo, sabemos que si se tira el jabón no lo podemos limpiar con agua porque se hace mucha espuma y se hace un cochinero Entonces lo que hacemos es que hay veces que la doblamos pero si andamos moviendo algunas cosas y esa bolsa se cae en el ángulo incorrecto lo que va a causar es de que esta bolsa va a tirar jabón sin que nosotros queramos Ahora lo que hacemos es de que una botella de refresco Les voy a mostrar, la cortamos Cortamos la botella Recuerden que hay que lavar los líquidos que traen adentro porque no queremos tener azúcar o cualquier otra cosa Entonces pues nomás se emparejar el cuello de la botella Más o menos así que quede pues parejito Secamos Ya que hay que limpiar aquí donde estaba la tapa Limpiamos la tapita Y pues ya terminaríamos con esto de la botella solamente Entonces que hacemos ahora Les muestro Lo que he hecho es que recorte un poco más para que nomás sea la tapa y un poco de cuello de la botella Y ahora vamos a mostrarles Lo que hacemos ya que está donde está cortada la bolsa La enrollamos Pasamos la tapita entre medio de la bolsa La hacemos hacia atrás Y esto es para algo casero No crean que es para que estén re usando la bolsa diariamente Y ya que hacemos eso Pues tapamos la bolsa Y ya queda una bolsa un poco más segura Ya si quieren volver a usarla Le destapan Y echar jabón Terminan Y le vuelven a tapar Y como pueden ver Es una bolsa reusable No va a tirar Mínimo Mientras no le pongan presión Eso es nomás para mantener que Cuando lo avienta uno ahí a la mesa O a la lavadora Eso es nomás para mantener que no tire jabón Y no hacer un cochinero Tampoco no es para estar re usando la bolsa diariamente Es nomás en lo que se usa la bolsa Para tener ese Y como van usando la bolsa Y se le vaya cortando aquí arriba Pueden ir cortándole poquito más Y ir usando tamaño de botellas diferentes Si ocupan O alguna Un Como las de Botellas que tienen El cuello más grande O la tapadera más grande Para que salga más jabón Eso es ya preferencia Pero quería mostrar este truco Que puedes ahorrarles Que no se les humedezca el jabón Y O que no se les tire el jabón Entonces pues Espero que les haya gustado este truco Y pues nos vemos pronto aquí en el canal del Chano José Chau